Música 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 Me estoy achapando ¿Estás diciendo gorda? Música ¡Bota fuerte! ¡Bota fuerte! ¡Vamos! ¿Qué me viene para ahí? Ahora me he hecho esa fecha. Lo paso a tu madre y luego. De la olla y ahí salen tú. Nada más para atrás que mola, mola mucho más. Y así así. Toma que toma un poquito más. Y así así. Y ahora sí que sí. Y se mueve, se mueve, se mueve. Con la olla que me ven en el estado de moda. Vengan animando al pulco yo. Ya se ha cao. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues a mirar el último que va para! ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Uy! 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 se terminó gracias por la visita y por ver el vídeo ah no que hay más, hay más, venga venga más cachondeo el que te gusta y el que te brota chiquilla así se mueve, venga venga que te peinas el pelo, que te peinas el pelo, que te peinas el pelo chiquilla venga venga que se mueve, se mueve, se mueve, ¿queréis más? pues lo siento la salida de la contraria hasta por la visita y hasta la próxima, adiós, adiós, un poco más y me hago feriante chavales no feriante no te hagas